Bueno, estamos con Juana Burga. Felicitaciones por los últimos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Ya prácticamente la película está terminada y creo que, como dice Nico, es la parte más bella también de, sabes, de haber terminado la peli y de poder estar de nuevo con todo el equipo y experimentar esa experiencia. Y también experimentar esta experiencia tiene que ver con incursionar tu vida de actriz y te fuiste al podio, querida. ¡Excelente! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Fue la primera vez? Sí, de hecho que sí, es mi primera experiencia actoral y fue algo muy inesperado para mí también porque Nico me encontró a dos meses de empezar las grabaciones y yo estaba en Nueva York. Entonces, sí, fue un reto muy grande para mí, pero me gustó muchísimo la historia, me gustó el personaje y creo que lo pueden ver en la representación de la película. Bien. Sos peruana, trabajás en Nueva York como modelo y de repente te llega ese llamado. ¿Te preparaste en esos dos meses? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso súper intenso. Sí, de hecho me preparé muchísimo Nico en las conversaciones virtuales que tuvimos. Entonces, fue, ¿sabes? Él me proponía cosas para el personaje y hablábamos mucho sobre el personaje y una de las cosas es que es una Latinoamérica unida, ¿sabes? En esos momentos de guerra y es prácticamente estar en un tiempo post-apocalíptico donde no existe países, es prácticamente una comunidad donde todo está mezclado y Yaku es una chica que viene de una familia quechua. Entonces, Nico me dijo, mira, Juana, no te estreses y no es necesario aprender el quechua, pero, ¿sabes? Es una chica quechua. Entonces dije, bueno, si es una chica quechua, tiene que hablar quechua. O sea, y bueno, sí, fue que conseguimos el traductor y el coaching y todo eso para poder aprender algunas palabras de libreto y poder aprender quechua, que es una lengua súper difícil y no sabía, ¿sabes? Y es una lengua que se lleva en varias culturas en Sudamérica. Entonces, se está perdiendo y creo que es muy bueno cómo lo valoran en esa peli también. Y te involucraste también con la problemática medioambiental, estuviste investigando más sobre el tema. Sí, de hecho, Nicolás, cuando me presentó el proyecto, me dijo cuáles iban a ser las locaciones y una de ellas es Bolivia. En Bolivia, la minería está prácticamente destruyendo muchas tierras, ¿no? Y también me contó sobre el lago Popó, que es el lago, el segundo más grande de Latinoamérica. Y bueno, prácticamente la NASA lo declaró seco en el 2015. Y eso nos lleva a cómo realmente influenció mucho llegar a esa zona, ¿no? Con Peter fuimos en nuestro único día libre a descubrir esa zona y a descubrir el lago. Era desierto y prácticamente encontramos a una persona súper mayor, que era un hombre que prácticamente estaba esperando morir. Y creo que era la viva representación de Pedro. Y yo también encontré, al regresar al hotel, unas tres generaciones de mujeres y ellas fueron la representación de Iaco. Y creo que somos las voces de esas personas que encontramos. Y fue algo súper potente para nosotros, ¿sabes? Poder encontrar esto. ¿Te cambió la perspectiva a vos de toda esta problemática y se la va a cambiar a los demás? Sí, bueno, de hecho siempre he tenido una conciencia sobre cómo estamos dañando en la tierra donde vivimos. ¿Sabes? Siempre he tenido esa iniciativa, ¿sabes? De apoyar. De hecho, en Nueva York trabajo con una ONG que se llama Parlay for the Oceans, que protege a los océanos y, bueno, y también en Perú. Trato de empoderar mucho la cultura, mis raíces, ¿sabes? Y tratar un poco de hablar cuál es lo que representa estar en esta tierra y estar vivo. Y creo que es muy importante y todo eso nos lleva ahora a las problemáticas que están pasando ahora, porque la película también es un, supuestamente era un futuro lejano, pero realmente llegamos a Bolivia y las cosas están pasando ahí. O sea, esas experiencias eran presentes. Entonces nos lleva a que nosotros también podríamos ser los siguientes últimos, ¿sabes? Meliso habla la película de esos últimos. Bueno, y también yo lo que quiero saber es que tenemos muchos espectadores, chicas, jóvenes que quieren dedicarse al mundo del modelaje. ¿Puedes contar un poco cómo se vive y más desde Nueva York, no? Sí, bueno, de hecho inicié en Perú modelando a los 15 años y viajé a los 16 años. Prácticamente ya son 9 años que voy modelando. He hecho de todo, de pasarelas, de campañas y tal. Y, bueno, fue algo nuevo también para mí. Fue una experiencia que no es que estudié para eso. Y es una experiencia súper intensa también, pero creo que todo lleva a que cuál es realmente lo que tú quieres alcanzar, ¿no? O sea, cualquier profesión, o sea, lo que quieres hacer en tu vida, cualquier arte. Y para mí siempre las chicas que quieren hacer modelos es que si lo quieres hacer realmente, pues hazlo, ¿sabes? Y si es para ti y si logras enfocarte en lo que desees, puedes lograr muchísimas cosas. Y a veces representas, muchas chicas dicen, bueno, me represento de ti y quisiera ser como tú. Y a veces para mí es como que no, no deberías pensar ser como yo, deberías de pensarse más que yo, ¿sabes? Creo que eso es lo más que yo puedes incentivar. Gracias. 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 Gracias.